Yo quiero que ustedes graben las actividades que realizamos hoy y esta actividad. Porque yo les puedo garantizar que en cinco años Pedernales no va a ser el mismo. Yo les puedo garantizar que en diez años va a estar irreconocible. Y les puedo garantizar que si Dios nos permite verla en veinte años y siguen los planes que nosotros hemos hecho, Pedernales va a ser el ejemplo de desarrollo de toda América Latina. Lograr el desarrollo económico y social de una comunidad, de una región, de un país, no es solamente una sola acción, es la combinación de acciones que llevan a ese desarrollo. Esa combinación de acciones son por la parte de infraestructura, crear los servicios básicos de transporte, carreteras, los servicios básicos de agua potable, electricidad. También, por su lado, ofrecer educación y salud a la población. Todas las semanas trabajamos para que se logre ese desarrollo económico y social, no solamente de Pedernales, sino de toda la región, desde Iquillo y la región sur. Y eso lo estamos haciendo con el desarrollo de Pedernales, que hoy ya dimos el primer picazo a lo que puede ser el muelle turístico mayor del país. Pedernales, hace una semana hablamos de siembra RD y dentro de ese programa de siembra también está obviamente la producción pecuaria. Y por eso, dentro de ese programa y dentro de nuestro entendimiento de cómo tiene que lograrse el desarrollo económico y social, también estamos promoviendo la producción ovino-caprina para que produzcan, que la carne está a buen precio, tanto ahora y que aumente la producción después cada vez más para que puedan satisfacer a los hoteles y a los cruceros que van a comprar comida también aquí en la República Dominicana. Estamos produciendo más arroz, estamos produciendo más plátano, estamos produciendo más pollo, y así estamos produciendo la mayoría de los rubros, con la excepción de dos, estamos produciendo mucho más que antes. Y claro, eso nos había ayudado ante esta crisis mundial, donde incluso se está hablando de desabastecimiento y que hay producto que nada más y nada menos que en los Estados Unidos hay desabastecimiento y aquí no hay un solo producto que haya desabastecimiento. En la República Dominicana no hay uno. Y en unos dos o tres meses voy a volver aquí y voy a entregar miles de títulos, tanto aquí en el Centro de Pedernales como en los campos. El Ministerio de Turismo va a trabajar conjuntamente con Medio Ambiente para desarrollar todos los lugares donde van a venir los turistas, tanto con obras públicas y ellos mismos a través de Seistur para que se desarrollen con las carreteras. Van a venir también de Industria y Comercio para desarrollar, financiar y para que atienen a los turistas, los pequeños negocios donde irían los turistas, a los restaurantes, a las tiendas, a los turoperadores, a los transportistas, para que estemos preparados y les demos el mejor servicio con la educación y con el financiamiento del gobierno. En apenas menos de dos años hemos empezado a cambiar el país, pero yo les puedo decir que la provincia que más va a cambiar ahora en cinco, en diez y en veinte años es Pedernales. Nunca en la historia gobierno alguno se había recordado de los criadores sobrinos caprinos. Sin embargo, con la llegada del presidente Luis Abinader a la conducción de nuestro Estado, se está implementando el renacer de este subsector de la pecuaria. Por fin, en la historia de la República Dominicana, alguien se acordó de Pedernales y alguien se acordó de los criadores sobrinos caprinos. Por eso, conscientes de este olvido, usted nos intruyó formalizar el plan de repoblamiento y desarrollo del sector sobrino caprino, el cual constituye el inicio formal de una política clara de fomento y desarrollo de este sector mediante la aplicación de medidas como financiamiento, formación, capacitación, promoción e introducción de genética, asistencia técnica veterinaria, asesoría en la alimentación, transportación, comercialización, por lo que podemos afirmar ya que el país tiene una estrategia clara del desarrollo del sector ovino caprino y también, ¿por qué no?, de la agricultura en general. A través de este plan, que se inició en noviembre pasado, se ha convertido un estímulo, no sólo para los beneficiarios de los créditos, sino para todos los criadores y aspirantes a criadores, que ahora son muchos, que con la proyección del turismo de Pedernales y la proyección del turismo del país, podrán desarrollar el sector para satisfacer la demanda del turismo. Con gran alegría y esperanza, recibimos a nuestro señor presidente Luis Avenadero. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Felicidad y salud para usted y su familia. Gracias. 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 Gracias.